¿Qué es esto? Esto le gusta mucho a Wittesunder Y hay veces que cuando está grabando con gente Lo come Ya está Pero yo no lo sé eso Yo no lo he puesto a comer nada Y como no, me toca a mí No me lo esperaba para nada Me toca a mí Hijo, me toca a mí Mira, a ver, a ver si sabéis quién es este Es un señor Mira, ya estoy dando pistas Es un señor Espera, espera, espera Es que me cuesta mucho hacer los ojos Me cuesta hacer mucho los ojos Porque con la tableta esta cuesta mucho Es un tío Es que cuando haga esto ¿En serio? Ya lo sé ¿Hola? ¿No? ¿Qué es eso? Es un tío que está muy... ¿Qué coño? Encima lo pone junto No, no... No me lo creo, tío Elías, te noto un poco ausente Elías, hola Oye, Elías Estoy un poquito ausente Elías, pero ¿por qué no adivinas? Sí, claro Elías, ¿te pasa algo? Elías, ¿qué te pasa? ¿Tienes fiebre? ¿No sabías quién era ese señor? ¿En serio? ¿Es que no has tenido infancia? Dice, no, yo es que eso... En el caso de haberla tenido Me la habéis destrozado ahora mismo ¿Pero por qué? Si está hecho a imagen y semejanza Claro, tío Es igual que el que te estudió siempre A ver, ¿cómo hago yo esto? A ver, como digo... Igual está un poco erecto el gorro, pero bueno Meca A mí es que me ha rayado de ponerlo junto, pero bueno Eso ya es guadiana No, 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 espera, espera Porque esto, vais a ver Es que yo tengo un poco el pulso Me cuesta, ¿vale? A ver, no ríos de mí ni nada, ¿vale? Yo... Ok ¿Sabéis lo que es esto, no? Vale Si no lo sabéis Pensaba que era un paso de febrero No 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 Pero si todavía no he hecho los detalles ¿Cómo lo has hecho? Pero es que esta tía adivina todo lo que es chungo Y luego lo fácil no Ya, es que no comprendo Pero si eso está mal puesto Y es esto Pero Sería al revés realmente, pero bueno ¿Eres tonto? En serio Pero que no En serio Pero que no Escucha Pero ¿por qué pones al revés el paso de cebra, maldita persona? Pero ¿qué es? No sé qué coño es ¿De verdad tú estás haciendo prácticas en coche? Oye, no pases No Es verdad No, tío Por el pueblo que están así Murcia Es rara ¿Vale? Yo no quiero decir ¿Qué? ¿En serio? Bueno, madre mía A ver Eso es Bueno, vale, vale, vale Una caca ¡Oh! Es una caca Vale, sí, pero ¿Y una bosca? Sí Normalmente Hostia Parece un halcón, eh En primavera, vale Míralo Parece un halcón pequeño En plan llegando desde la venida Mira, ¿qué tiene que ver la mierda con la primavera? En primavera Pues que se hace con la mierda normalmente Y con esto No ¿Vale? Abonar Sí, pero esto como se suele llamar cuando se echa aquí Pues a eso me refiero Pues a polo No, tiene otro nombre No, esta vez Ah Tiene otro nombre Regar Alimentar No, más largo Ya, tío Que está relacionado con, yo qué sé Con esto que partí Mierda, yo sé cuál es Pero no Yo sé lo que es Pero no me sale el nombre ¿Qué coño? Y eso parece un ajo A mí no me sale tampoco Ahora parece un balón de... Pero, ¿por qué haces esas cosas tan raras a esta mujer? Un balón de playa Pero es muy sencillo O sea, que yo sé lo que es Pero no me sale la palabra Yo también sé lo que es Acaba con esto Esto que es parcial a la lechuga Que se utiliza para comer también Su nombre acaba en esto A ver si os recuerda un poco Eh... Caracol Joder, macho Lo he hecho muy patrón, eh Y mi hard dice el otro Me cago en la vida No sé, tío Pero, ¿qué es eso? A ver, es un cagallón Y está abonando Y huele muy mal cuando lo echan Que sí, que sí Que es mierda De toda la vida Es que no me sale la mierda de la palabra, tío Pero a mí sí Pero no me sale Abono ¿Qué es? Ah, no Composto, ¿no? Es tierco Es tierco Es tierco Es tierco Es tierco Es tierco Acaba en esto Es que la mataban Tira La puta ama, tío Pero... ¿Qué coño es esto? No sabíamos la palabra No me caña la cabeza, claro Animo, Nacho Muy larga Vale, imagina... Esto que coño me imaginas Que esto es una camilla, ¿vale? Esto es una camilla Sí Vale Y aquí hay una persona En plan de... Puta vida Puta vida Puta vida Y aquí hay una enfermedad Un espejo Aquí un espejo Que se refleja Y la persona está como... Ah Eh... Hola 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 Mirándose Mirando Vale Es que... O sea, yo creo que está en plan de... Se aplica cirugía a sí mismo Muy bien Sí, exacto Mira los ojos, chaval Hostia Se han pasado con la anestesia un poco Pero di a quién importa ahí ¿Quién es el que importa? Este E importa el que está haciendo todo El que está trabajando El... El que está feliz Tiene que ver con la cara Es algo de la cara No Más bien de... De la boca Sí Odontólogo Odontólogo Un puñetiro odontólogo Es un dentista De todas las... ¿A dónde le da miedo? A dónde todo el mundo Da igual la edad que tenga Le da miedo a ir Al dentista A mí no me da miedo Perdona A mí no me da ¿En serio? Es un malo Se ponen a pincharle Y hacen Ah, manquéme Ah, para, para Me desangro A ver, ¿cómo hago yo esto? Ah, no sé Tú sabrás Perdón Si nos lo dices Dime, dime Igual te podemos ayudar Sí, sí Claro Igual nos lo dices Y te podemos decir Claro ¿Te imaginas? A lo mejor sí A ver, a ver No me hagas No me hagas un dragón Como el del otro día Por favor Perro Ah, ya sé lo que es ¿Qué es eso? Pero es que es muy... ¡Oba! ¡Pero tío! ¿Qué es eso? Es que te está haciendo el pelo además Tío No No Ya, ya sé ¿Cómo se llama? No me sale No me sale No me sale No sé lo que es tío Pero no me sale No me sale el nombre tío Hazle el río Las olitas Tío, no me sale el pelo El barqueru El barqueru El barqueru No, pero que sí Es que me sale Góndola Góndola tío Me sale Góndola tío ¿Por qué? Sabía lo que era Por la L Que he visto ahí Sí tío, yo también Pero no me salía El puñetero nombre Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya está muy guapo Me ha gustado mucho Tío Esto No lo has dibujado muy bien ¿Cómo hago yo esto? Vale, mira A ver ¿Qué pasa, pincha locas? ¿Qué pasa, pincha locas? Aquí estamos Lo voy a hacer No ¿Vas a hacer la trídea Y me he enseñado un objeto? Esto aquí la he liado parda Eso a mí me parece un hospital Al que te voy a mandar Como sigas dibujando así de mal Es que no cabe Eso es una cara, ¿vale? Eso es una carita feliz Eso es una carita Bueno, si tú lo dices Vale Es que no me va a caber Lo voy a poner más finito esto ¿Qué es eso? Quiero poner nombre Pero es que Pero sí, pero Aquí pone nombre ¿Qué sentido tiene? ¿Ves? Es que si Que caiga aquí No se entendemos Madre mía Pero Ya, ya, ya Bueno, sí, en fin Es que no sé qué más Y aquí hay un número Entonces esto Claro Es porca A ver, venga Os ayudo Es un carné Ya está Pero la misa Adivina a todos Con la mierda De dibujo Sí, sí, sí Al final Ha estado bien Es que lo de la cara Ha sido la pista Yo pensaba que era una cámara O algo Hola Yo lo del nombre Cuando he visto nombre Hola Pero ¿Cómo dibujo yo esto? Ya verás Hola Me toca dibujar Una sensación extraña Que se siente Es que no sé cómo Bueno, a ver Voy a dar muchas pistas Pero voy a hacer algo random ¿Vale? Esto Esto es una glorieta ¿Vale? Una de las típicas aquí Que tiene Fuente ¿Vale? ¿Y por aquí? Esto ¿Qué glorietas hay en tu pueblo? Sí Vale Esto es la carretera ¿No? Por donde van los coches Bueno, si te lo dices también Y aquí hay una salida Por ejemplo Y aquí hay otra salida Y eso ¿no? Y aquí hay otra salida Ajá Vale, pues tú vienes por aquí Y con el coche Y dices Vienes por aquí Te saltas Y dices Oh, me he saltado esta salida Tengo que dar ¡Ah! ¡Coño! ¡Hola! ¡Madre mía! Es que ¿Cómo dibujas eso, tío? Pues En fin Y Nacho el último en plan Oye, ¿qué ha dicho? Yo entiendo esto Que conmigo En una pista, chaval Buena pista Buena pista No, en serio Ay, Dios mío A ver ¡Ay, Dios mío! A ver Esto que tenéis que adivinar Me da mucho asco Igual no lo sabéis Porque todavía No me conocéis mucho Pero bueno Vaya, perdón, perdón Rosa Vale Pues esto Vale, vale Perdón, perdón Aquí hay cosas Es que, claro No sé cómo dibujar esto Es como Esto es Vamos a empezar A darnos pistas Sí, mira A ver Aquí dentro puede haber Lechuga Puede haber Zanahoria Ya veis Yo iba a poner ensalada Esta vez ¡Eh! Pero está bien, bien Está bien, está bien Está bien Porque ahora va ¿El qué? Otra cosa ¿Qué está bien el qué? Lo de ensalada Lo que no le gusta, vamos Lo que se No, es que tampoco me gusta En ensalada ¡No! ¡Ujú! ¡No! Ya está, ya está Sí Venga Es fácil, joder ¡No! Yo, yo no Yo, no A ver Esto Ya Se tira aquí ¡Ah! Bien, soy corto A la siguiente A ver A quién le toca Oye, pues el vinagre Ahí la salsita creja está rica, eh Pues el vinagre con huevos y arroz está rico Bueno, pues nada Un momento Pero solo doler Imagínate coger un vaso No, calla, calla Ya, ya, ya Venga, a ver Un silencio que le toca a Elías, por favor Elías y sus cantos mágicos para dibujar Son cantos gregorianos Tío, por eso se parece a un ¿A qué se parece? A ver Un guchanito Al paso peatones de antes Al paso Joder Dejadme Catamarán ¡Toma! ¡Ah! Mierda, lo iba a poner yo antes ¡Qué puto auto! Tío, yo sabía Cuando estabais dibujando El segundo sabía lo que era, tío Los hace al pelo, eh Que va a frenar en cuña y todo Se le ha pinto la cabeza y todo Eh, esto, esto es lo que está Esto es lo que está haciendo mago A ver ¿Tocar los cojones? Ah, no ¿Tocás? ¿Tocás? ¡Hola! Es que no, no lo he visto Yo no sé cómo es aún No sé cómo es aún Pero bueno Esto es lo que está haciendo mago Dice ¿Qué vas a hacer? Sí, es una fiesta ¿Qué está haciendo mago? ¿Qué está haciendo mago? Magia Eh... A ver, para dibujarlo mejor ¿Qué está haciendo? Hola No, no ¿Qué está haciendo mago? ¿Qué está haciendo mago? ¡Ah! ¿Qué está haciendo mago? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se está sacando? Nah, venga Ah, vale Joder ¡Eh! Se está sacando mago Pégate un tiro y hazle un favor a la sociedad ¡Hola! Yo quería dibujar una ancianita ahí Y te saciéndose Y me dices eso ¿Pero eso qué tiene que ver, tío? Más... Enfócate más en el plan Ay, Dios mío Es que no sé cómo se lo ha hecho ¿Qué pasa, picha loca? ¡Qué Dios! Oye, ¿y esto? Vale A ver Pues mirad Está el señorito este Ajá Este, a ver, el señor ¿Qué le pasa en el culo, tío? Y luego está Este Que es... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En su verdad es que está alegre Si no te hay cierto que te lo trae igual, tío Y luego está este Que tiene aquí un tacatá Pero los brazos son... Es súper largo el colega, ¿vale? Es... ¿Qué le pasa en los brazos? ¡Dios! Pero... Pero... Esto es barba Esto es barba Es calvo Pero... Este... ¡Eutanamcia! Es lo contrario... ¡Pero por qué lo adivinas Si todavía no he dicho nada! Dios, esta... ¿Hola? Es que no sé qué Es lo contrario de este ¿Pero qué es? Este es de una forma Y este es el bueno Y el otro Sí, ¿qué causa, ja? Espera, no te he oído Este es de una forma Este es... Tiene una cierta edad Es este Tienes que... Este, es este Ese tiene un retraso Y este es normal Y este es Wysander Sí, exacto ¿Hola? Joder, no lo pillo, tío No sé, ya, pues sí Joven En serio Sí Pero... No sabía cómo dibujar ¿Pero qué clase de viejo me has hecho? ¿No te he visto al tío? Pero si parece que tiene un ataque de epiléptico ¡Ay, Dios mío! Hola Vale Vale Esto es... ¿Vale? A ver si sabe lo que es Si no doy pista Es una casa No, es un... Sí, pero... Es... Se llama a otra manera Eh... ¡Toma! No, en serio Sí, que que es torco frecuado Lo sabía, tío Al ahí No sé lo que es Al ahí lo deja Como la de los castrofetas de mi pueblo Ahí parecido Como la de Nacho Venga, ahí lo dejo ¡Hola! A ver, la pone... No sé lo que es, tío Cuando... Tú que dices muchas veces En vez de irme a mi casa Así mal ¡En serio! La choza, tío La choza En tu choza o en la mía Pero, tío A ver, el chichaloca este ¿Cómo lo ha divinado tan pronto? Porque es... Porque tiene un hablar muy... Muy estupendo él Porque lo de choza lo de... Porque es de Murcia Porque es de Murcia Esta cosa se mete en un sitio Que puede ser... ¡Oh, no! ¡Palo! Puede ser en... No, tío Puede ser en... En... Dos edificios distintos Puede ser aquí O... Que... Que sabéis que es esto, ¿no? Eh... Sí Pero... ¡No! Vale, pues puede ser aquí Puede ser... Va aquí, ¿eh? En esta zona ¡Ganzo! Vale, eso... Sabéis lo que es, ¿verdad? Esa zona de delante del coche Sí, pero no sé lo que es Vale, pues es esta cosa Es que no... Igual no habéis visto una O nunca Ni idea Pues son así Pero es como un palo O sea, es como... A ver... Es alargado Es que... Vamos a ver Buena idea, ¿eh? ¡No! ¡No! Es que cabe la palabra de Nacho ¡Madre mía, Guaizander! Si aprendieras a escribir Si aprendieras a escribir ¡No! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Yo qué sabía qué nombre tenía! ¡Dios! ¡Tío pone con V! ¡Es que no lo sabía! ¡Yo qué coño sé! ¡Me muero! ¡Hostia vida, chaval! ¡Me muero, tío! ¡Yo qué coño sé cómo es que me... ¡Bugía! ¡Bugía! ¡Hola! ¿Tú qué eres? ¡Una bujía! ¡Joder! ¡Madre mía, Nacho! ¿Qué es esto? Esto le gusta mucho a Wittesunder Y hay veces que cuando está grabando con gente Lo come ¡Ya está! ¡No! ¡No, tío! Pero yo no lo sé eso Yo no he puesto a comer nada Vale, por la forma ¿No? Sí ¿Qué es eso? No puede ser Es un fruto seco ¡No sé lo que es, tío! ¿Eh? ¡Parece una almendra! ¡Taratarata! 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 ¡No sé lo que es, tío! ¡No! ¡Para mí, papá! ¡Para mí, papá! ¡Para mí, papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá, tío! ¡El puto Elías brindó a que dar! ¡Pero si yo no sé lo que come! ¡No ves que yo no lo sé! ¡Ay! ¡Si es que me paso todo el día hablando con el parguela este! ¡Pues como para no saberlo! ¡Joder! ¡Eso solo lo sabes tú, asqueroso! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué risa! ¡Las pipas del Nacho! ¡Para, para, las pipas! ¡Para, guatández! ¡No, para, para! ¡Que es el turno de Elías! ¡La cancioncita de Elías! ¡A ver qué canción! ¡Picha loca! ¡Tiene demasiada puntuación! ¡Sí, sí! ¡Ya no me pilláis! ¡512! ¡Madre mía! ¡Es que es un sobrado! ¡Este chaval es un sobrado! ¡Estoy dibujando! ¡Estoy dibujando! ¡Es que no sale! ¡Es que va a punto con lag! ¿Con qué canción nos deleitarás hoy, Elías? ¿Pero qué le pasa a ese fantasma, tío? ¿No es un fantasma? ¿No? ¿Hola? ¡No! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Venga, lo he escrito y no lo da lenta en plan! ¡Será esto! ¡Vaya carete, chaval! ¡Ve he de ganar la lenta en ti! ¡Bien! ¿Qué, Mago? ¿Estás oído su de tus hacks? ¡Has ganado! ¡Para, papi! 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 ¡Vaya, te voy a dar! ¿Que me vas a hacer un regalo cuando me veas? ¡Unas pipas, sí!